Buenas tardes a todas y a todos, entre todo muchísimas gracias por estar siempre dispuestas a venir a este momentito a la biblioteca. Hoy celebramos la cuarta vez que se hace la celebración del Día de las Mujeres Escritoras, instituido por la Biblioteca Nacional, con el fin de visualizar y que tengan más protagonismo todas aquellas escritoras de alta hispana. Este año es el lema Haciendo Mujeres, Amor y Libertad. Entonces casi todos los textos hablan de este tema. Con autoras tan diferentes como puede ser de Santa Teresa de Pistú hasta Dulce Chacón, o sea que es el espíritu amigo Matana para el compromiso social. Nosotras y nosotros vamos a dar respuestas hoy a estas mujeres. Yo haré la introducción, no vamos a hablar de ninguna de ellas, simplemente diré que la autora lo tiene. Que todos los fallos que haya en el dossier son absolutamente un recorzado. que todos los días me he equivocado en alguna foto, lo siento, pero bueno, un intento de que por lo menos se llevara hoy un pequeño recuerdo del día. Gracias a Loli Pérez, que ella me pone en contacto con la biblioteca, en contacto con todos ustedes siempre. Y muchísimas gracias. Gracias. Vamos a empezar con Teresa de Jesús y con Encarne Jesús. Los textos han sido elegidos por aquí una gris y música que es la comisaria de esta cuarta edición de Día de las Mujeres y un잔ito. Muchas felicidades en la audición de Día de las Mujeres.